qué onda mis dragones aquí les vengo con otro videito este videito se va a tratar así un story time de las cosas que a mí me han pasado es una etapa que me pasó que todo tiene que ver con una cosa pero me pasó en varios años pero así fue como empezó esa etapa y obviously es de susto así que por favor prepárense no sé cuánto vaya a durar este vídeo más que no sé si lo tenga que divido whatever yo pienso que lo voy a hacer todo en uno ojalá me acuerde de todo que ya saben luego se pone una marihuana así que agarren miren su juguito lo que vayan a hacer y ustedes saben que yo pues estoy fumando todavía de esto está selladita todavía no labra pero si vamos a empezar es mi mañanero eso me va a caer esto de maravilla ojalá que no se me vayan los cables pero si se me van mis dragones ahí me dejan en los comentarios y regresa te si te olvidaron cosas ya cuando edito pues ya vamos a empezar mientras que fumo miren todo pasó hace no se crean hace eso pasó yo creo que cuando yo yo cumplí tengo 39 años eso me pasó este creo que tenía como unos 26 y si no nos hay entre los 20 25 años le voy a poner ponganle 25 este todavía me acuerdo de ese día la clarito y me acuerdo por lo que me pasó ese día sobre todo empezó lo que yo vivía en unos departamentos este y eran secciones de departamentos eran como cuatro departamentos por building como se dice por estaba dividido en secciones de cuatro departamentos alrededor y se hacía era nada más una entrada dentro de salida punto que era yo vivía en esos departamentos y una amiga vivía en la otra sección de departamentos el punto que yo me acuerdo que ella me contó algo sobre una persona que no la voy a mencionar porque es irrelevant no importa quien sea el punto que en ese momento yo me enoje bastante por lo que me habían dicho por lo que me viente no por lo que me había enterado sino por lo que me habían hecho y todavía me acuerdo que venía bien enojada me salí de ese de ese de ahí de la casa de mi amiga y yo sentía coraje o sea de esas veces no sé por qué yo de por si no soy no me gusta enojarme mucho por lo mismo pero me acuerdo que ese día yo sentía un coraje yo hasta venía y dije en el caminito en el espacio de que eran cuatro departamentos de división dije estoy que me lleva el diablo de coraje y el caso que esos departamentos entrabas llego a mi departamento entras y luego luego están las escaleras pagan para arriba y abajo hay un switch para prender y apagar la luz y arriba hay otro de la escalera y está la sala de este lado y así se ve el pasillo y la escalera así para arriba un pasillo y la escalera así para arriba verdad el punto que yo tenía la costumbre de apagar la luz y correr para arriba y no sé por qué ese día apague la luz y me dio miedo y prendí la luz cuyo que mi mamá y mis hermanas estaban en el otro cuarto y ya le había dicho a mi mamá no sé mi mamá nunca laqueaba la puerta de su cuarto tampoco o sea y ese día me dio tanto miedo mi mamá tenía una cama extra en su cuarto porque ese cuarto era enorme y ese día cuando apague la luz para quererme subir y me dio miedo la prendí subí y me quise meter al cuarto de mi mamá y mi mamá tenía la puerta laqueada de todas las veces y su cuarto tenía una puerta por el baño también y las dos puertas estaban laqueadas pues ya nomás dije whatever nada más es una algo nomás pensé yo así verdad y yo pues mis hermanas en ese tiempo eran jovencitas eran niñas so me meto hacia mi cuarto y digo eso de mis hermanas porque ahorita van a entender por qué este y me meto a mi cuarto verdad y me empiezo a cambiar obvio les digo que no era ni tan tarde eran lo más tarde que pudieron ver sido eran las 10 de la noche no era así que digamos wow es media noche y todavía no y yo todavía sentí así como que incomodidad un poco llego yo y me aviento a mi cama yo en ese tiempo tenía una cama king size y estoy así acostada verdad ahí nada más like pensando como en lo que sentí y que traía coraje también en eso este como en que te estás quedando dormida y no y el punto es que estaba la luz prendida de mi cuarto todavía y en eso este siento bien claritamente donde mi hermana tenía la costumbre mi hermana la más chiquita de pues había hecho una cama king size o sea se subía de rodillas y se me aventaba atrás o sea se me aventaba encima y yo claritamente sentí así como se ve el movimiento como se siente el movimiento de la cama y todo de como se subió se puso de rodillas y yo todavía hice así porque dije esta ya me va a brincar nunca me brincó y como que en mi inconsciente me despierto así de volada y digo el nombre de mi hermana verdad y pues no nada y el cuarto solo y este yo me acuerdo haber sentido un miedo horrible yo sentí claritamente donde esa persona se subió a la cama y me iba a brincar o sea como que como cuando te subes así ya ves cuando te ves también a un niño dormido y te subes y pones pues la rodilla así nomás para echarle ojito que esté que esté dormido pues así y no manches o sea fui y le toqué la puerta a mi mamá o sea yo tenía miedo le toqué la puerta a mi mamá le digo ábreme la puerta y déjame acostarme aquí ya me acuerdo que ni mi mamá me preguntó nada porque yo creo que ella ya se imaginó yo siempre he subido de ataques de pánico porque pues no es la primera vez simplemente que esa vez viene como con más fuerza o sea es simplemente se juntó una cadenita así que pasó en varios años así seguidito después de esa vez y todavía me acuerdo como venía yo por ese día del departamento como me salí como me sentía como yo iba enojada y yo mismamente me decía o sea déjalo pasar porque pues es imposible pues ya mi mamá me dijo ahí y me acosté yo ahí y hasta el día siguiente mi mamá me preguntó pues yo le conté ya todo lo que les acabo de contar ya dijo mi mamá no a lo mejor estabas estresada enojada en la cama claritamente yo sentí yo nunca había sentido una sensación así realmente de que alguien me sentir a la persona lo que haya sido o sea yo creo y si ustedes no creen todo se respeta pero yo creo en fantasmas y en eso o sea tengo mis motivos me han sacado unos pinches sustotes bueno así quedó y pasó el tiempo ya yo ya sentía incomodidad verdad entonces este bueno así quedó pasó el tiempo y me moví yo de casa estaba yo primero viviendo ahí y si me moví de casa y me fui a vivir a otros departamentos me fui a vivir yo sola si me fui a vivir yo sola con bueno el caso que ya no vivía con mi mamá me fui a vivir con mi hermano y una amiga pues bueno ya había pasado tiempo no crean que fue después pasó tiempo se me olvidó eso se me pasó un poquito el miedo con el vino con los días siempre sentí así pero bueno se calmó nunca más volví a sentir así realmente que me que sintiera una algo que se sube eso bueno estábamos en el departamento y todavía no teníamos nada de los muebles y es porque estábamos durmiendo en la pinche sala el punto es que trabajábamos yo y mi hermano en el segundo turno llegábamos como ah no yo no tenía trabajo en ese tiempo iba a entrar a trabajar ahí donde trabaja mi hermano donde trabajaba mi hermano en ese entonces y era el segundo turno y ya salíamos a las doce de la noche la primera vez yo todavía no entraba a trabajar eso estábamos esperando que nosotros íbamos por mi hermano porque nos dejaba su carro yo y mi amiga mi ex amiga yo y la persona ok en eso ese día regresamos y yo soy bien hyper y soy bien risueña y me gusta el desmayo y me pongo super hyper hay días que me pongo super hyper yo estaba ahí toda hyper haciendo pinche desmadre bla 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 en lo que cenábamos y todo ese pinche pedo el pedo que estábamos haciendo pinche desmadre y ya luego dijo ya vamos a dormirnos ya y yo dije ok y dije yo pues vamos y nos acostamos todos en la sala pues bueno nos acostamos así mi hermano la amiga y yo el caso que estábamos los tres así mi hermano hasta acá de este lado de esta padrilla y yo hasta la otra y la otra en medio y así dormimos los tres pero en cuanto me acosté yo pues como andaba hyper y shit en cuanto me acosté déjenle en cuanto me acosté que escucho claritamente como el departamento era en el segundo piso y las personas que han vivido por acá por Estados Unidos porque en México es de puro pinche um baby que you know cemento en shell like acá son como de madera son como que se escucha el rechinido cuando pisa ciertas partes y más cuando ya están cateados los departamentos y entonces en lo que me acosté escucho claritamente como cuando alguien da un paso así y rechina así y yo así como que ah y donde escucho como que la persona dio ese paso y luego escucho claritamente donde alguien me hace así en una pompa y yo estoy acostada viendo hacia donde están ellos so yo sé que ellos no son porque los estoy viendo acostados oh yo no más me acuerdo haberme puesto a rezar como loca porque yo dije si yo les digo a estos cabrones ahorita no me van a creer van a pensar que estoy loca oh yo sentí la muerte pero claritamente así porque el dedo sumió o sea tuvo que haber hecho boom se los juro que esa ha sido la primera vez que yo siento que a mí alguien me toca y fue lo peor el caso que así quedó pasaron unos días y les hago el tema a la persona con la que vivíamos y a mi hermano y adivinen no no y dejen de eso o sea lo que me contaron después ok les digo you know ey el otro día no les quería decir pero la neta me asusté bien feo le digo alguien me tocó en their life de que estás hablando y ya les empecé a decir del día que yo estaba así pues me responden para atrás que los tres habían escuchado ok mi hermano no escuchó el paso la muchacha con la que vivíamos ella escuchó lo mismo que yo ella escuchó donde rechinó y ella dijo lo mismo yo me quedé callada porque yo dije ahorita si les digo eso van a decir que la quiero asustar porque ya ando yo bien hyper y la chingada ella también dice me quedé y yo nomás me agarré restando y hasta que se quedó dormida dice pues mi hermano dice que él sintió que alguien no lo movió no sintió que lo agarraran pero como que no lo dejaban dormir como que si le estuviéramos aventando algo así punto que él también dijo que había sentido algo y todos los tres nos habíamos quedado callados por lo mismo de que habíamos estado echando tanto pinche desmadre antes de irnos a acostar que ay un traguito a mis dragones fue horrible dragones y si esa vez nos dejaron pasó ya les digo que yo ya que ando haciendo yo buscando en el piso y yo creo yo creo que si se las voy a contar en varias partes mis dragones porque ya van este 15 minutos so eso pasó ya les dije le voy a fumar lo voy a dejar les voy a hacer la segunda parte mis dragones porque toda falta es que si me falta varias cosas que me pasó en ese transcurso así que like comenta suscríbete y te vieron la segunda parte este ustedes pues lo van a ver en otro día pero yo voy a hacer todas mis ustedes saben que uno graba en todos sus story types en un día así que los dejo mis dragones nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!